Y ya estamos, y ya estamos, muy, muy, muy buenas noches, ya estamos en directo, qué genial, es un placer saludarlos, muy buenas noches, gracias a todos los participantes, quiero pedirles de favor a ver si es que me están escuchando el día de hoy, me están escuchando bien, pónganlo en el chat por favor, vamos a esperar unos minutitos más hasta que más personas se estén integrando aquí a la charla, muchísimas gracias a Alba, qué gusto, albita los tiempos. Y Rosario, qué chévere, nos está indicando que cuántas clases son, van a ser tres o cuatro clases este Rosario, por si acaso, sí, ya las tengo planificadas yo, los días que van a salir, más bien es un placer tenerte aquí, qué tal, cómo estás, para las personas que nos visitan por primera vez, es un gusto saludarlos, mi nombre es Henry Pineda, o más conocido como el profe Henry, y ya estamos aquí una vez más reunidos, por favor, ponnos en el chat desde qué parte del planeta Tierra nos estás escuchando, porque esto es muy, muy importante, porque eso nos va a permitir saber exactamente, cómo llegar, vamos a activar el celular hasta mientras, sí, por favor, mientras la gente sigue llegando, este es nuestro último en vivo de este año, créeme que ha estado espectacular, ya voy a hacer un resumen, lo voy a poner en la pestaña en comunidad, cuántas charlas en vivos hemos tenido este año, pasan las 30, y estoy muy emocionado, y estoy muy emocionado, porque seguimos con la misma energía, el mismo ánimo, y nos vamos de largo este 2021, así que, wow, es espectacular, este, por favor, ponnos ahí, desde qué parte del planeta Tierra, desde este hermoso y extenso planeta Tierra, nos estás escuchando, por favor, sí, nos estás viendo, es muy importante, este, esto para poder nutrir un poco más la interacción, voy a darme un poco de volumen, a ver si es que me escucho bien, sí, sí, me escucho muy bien, perfecto, qué genial, bueno, desde Lima, hoy, qué lindo, qué hermoso, qué chévere, muchas gracias, Rosario, qué genial, a ver, vamos a hacer algo más, mientras la gente está llegando, en un pequeño, haznos un pequeño resumen, qué tal te ha parecido este 2020, un resumen positivo, porque ya sabemos que esto ha estado fatal, bueno, aquí vamos a aprender un curso muy bueno de lo que es sublimación, y es un tema que yo ya empecé a darlo para Adobe América Latina, muy pronto voy a poner el enlace del primer video aquí en la descripción del mismo, van a hacer algunas clases, déjame contarte cómo va a ser lo que vas a aprender el día de hoy, lo que vas a aprender el día de hoy es básicamente el flujo de trabajo, cómo lo vamos a llevar desde ilustrador, cuando termine este curso, te voy a dar una gran sorpresa con respecto a ilustrador, porque, bueno, ilustrador son los programas con los que más estoy trabajando últimamente, de hecho ya prácticamente lo domino, pero me gusta enseñar, ok, me gusta diseñar y me gusta enseñar, y me gustaría que lo logres hacer como nosotros lo estamos haciendo desde acá, qué gusto, Jonathan, llego bien, si estás bien hermano, qué chévere desde Argentina, la parte norte de Argentina nos está visitando y está presente Jonathan, bueno, esta es una serie de videos que vamos a empezar en unos segunditos más, muy agradecidos por este año con Dios, con la vida, bueno, gracias a todos ustedes, vamos a empezar entonces, ok, vamos a recorrer nuestro ilustrador, perfecto, voy a hacer un poco más pequeño esto, lo vamos a dejar por acá, a mí siempre me gusta trabajar esta parte que está aquí, si cuando te topas con una pantalla así, sin alguien que mire, parece que te está hablando un fantasma, bueno, ese no soy yo, pero el que está ahí abajo, ese sí soy yo, qué chévere, feliz año, feliz navidad, estimados amigos, se nos acerca el 2020 lleno de esperanzas, estamos enterrando, literal enterrando este año, Rosario dice, pues es genial que me hizo conocer mucho más, dice, pues genial, lo hizo conocer mucho más a mi familia y estar más unidos a ellos, sí, la verdad, esta situación, el aspecto positivo, bueno, tiene que haber millones de aspectos positivos este año y ese es uno de esos, yo diría uno de los más importantes, uno de los más principales, ok, dice, José Manuel, hola Henry, saludos desde Barcelona, wow, wow, allá es la una de la mañana del 27 de diciembre, estamos totalmente energizados, cómo sabemos llevar estas clases, con mucho entretenimiento, con mucha locura, y sobre todo enseñando cómo Adobe nos enseña a nosotros las directrices del programa, es muy fácil sentarse y empezar a hablar, otra cosa es hablar desde parte de Adobe, y es lo que estamos haciendo en todas estas charlas, antes de empezar quiero estrenar mi regalo de cumpleaños, gracias a mi puchis, miren lo que me ha regalado, la camiseta de Adobe y abajo dice Henry Pineda, el profe, feliz año señores y empezamos, muchas gracias, aquí estamos energizados, gracias a todos los asistentes de todo corazón, se los ama, se los quiere, se los bendice, desde la mitad del mundo, como yo suelo decir, el polo norte está, el hemisferio norte está acá, y el hemisferio sur está acá, y los abrazamos desde la mitad del mundo a los dos hemisferios, clase 1, van a ser 3 o 4 clases, el día de hoy solamente vamos a ver la parte de ilustrador, entonces, vamos por acá, vamos por acá, y vamos a la página, a la plantilla número 2, vamos a trabajar, o a crear un flujo de trabajo desde ilustrador, de hecho, es muy extenso, lo que es ilustrador, de hecho tengo un curso gratuito en línea, de todo lo que es este ilustrador, de Photoshop e InDesign, te enseño la parte básica, te recomiendo muchísimo que me vayas a compartir ese curso, también ya lo voy a poner aquí abajo en la descripción del video, cuando termine el mismo, y ahora ya estamos yendo a unos cursos específicos, ok, y el flujo de trabajo prácticamente es, se repite para diferentes alternativas, para diferentes salidas, como por ejemplo para creatividad, para imprenta, para solimados, para impresión digital, se repite casi en un 80 o un 90% lo mismo que tienes que hacer, entonces, hay formas, hay dos formas para trabajar la sublimación dentro del ilustrador, existen dos formas, la primera es crear un diseño nuevo, y la otra es trabajar desde un diseño creado, vamos entonces desde el diseño nuevo, porque esa es la parte que nos interesa, hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, y es trabajar siempre al tamaño real, de tu publicación, es decir, vamos a trabajar en este momento, el diseño, la hoja que estás viendo acá, la mesa de trabajo es una A4, ok, es una A4, y lo que tú tienes que hacer, es crear un documento nuevo en ilustrador, y darle el tamaño exacto, darle el tamaño exacto, este, por ejemplo, si fuese para unos carros, hay que trabajar de 22 por 8 centímetros, si vamos a trabajar para unas piedras sublimadas, que eso está de moda aquí en Ecuador, que está una maravilla, es un trabajo totalmente, es un acabado perfecto, hay que trabajar un poco más grande del tamaño, cuando son piedras sublimadas, ok, para que te quede muy bien impreso, pero eso lo hablaremos de hoy mediante, cuando entremos en Photoshop, que viene a ser la lección, o la clase número 2, así que nosotros vamos a trabajar en un diseño nuevo, dentro de ilustrador, y yo ya he adelantado, perdón, la palabra logo, voy a poner control T, para que veas, qué tipo de letra es, me gusta a mí trabajar muchísimo, con este zoom, para que tu foco de atención, se centre, y lo puedas, trabajar de una mejor manera, se llama lovely home, a 240 puntos, 250 más o menos, estoy trabajando como parte de una A4, ok, recuerda que al seleccionarlo, con la herramienta que está aquí, con la herramienta de selección, o la flecha negra, que me gusta llamarlo muchísimo, desde una esquina, shift, clic y arrastrar, para agrandar, o para achicar, perfecto, nosotros lo vamos a dejar, más o menos por ahí, lo que estás viendo en este momento, se llama el cuadro delimitador, para ocultarlo, y desocultarlo, debes presionar, shift, control, B labial, lo hemos ocultado, y para otra vez, volverlo a desocultar, shift, control, B labial, o sea, shift, control, B para ocultar, y para desocultar, esto es un error, que desafortunadamente, lo cometemos mucho, los principiantes, y entonces, es shift, control, y shift, control, y listo, ya lo tenemos, entonces, vamos a partir, de un diseño nuevo, entonces, qué significa, desde un diseño nuevo, es decir, nosotros vamos a crear desde cero, vamos a crear, a suponer que es un logotipo, o tu nombre, o lo que quieras, que vas a poner en una gorra, en una camiseta, en una servilleta, etcétera, ya depende mucho, de lo que quieras hacer, entonces, yo te recomiendo, si vamos a crear algo desde cero, trabajar con, con el panel apariencia, hay un gran secreto, y lo hablamos muchísimo, en el curso de ilustrador básico, acerca de este panel, el panel apariencia, viene a ser un as bajo la manga, si sabes trabajar muy bien, este panel, habrás avanzado muchísimo, en el conocimiento, del programa Adobe ilustrador, eso qué significa, que si lo dominas, estarás en 8, o 8, o 9, sobre 10, en ilustrador, las cosas en ilustrador, cada vez son más sencillas, pero el trabajo, es bastante tedioso, sobre todo, cuando ya nos toca, darle los detalles, ok, entonces, ahí es donde se demora, el programa, pero aquí lo vamos a hacer, súper rápido, algo así, pero, que se vea muy impactante, algo, tan sencillo, como hacerlo en 5 pasos, entonces, primero, las apariencias, se leen de arriba, hacia abajo, ok, se leen de arriba, hacia abajo, es decir, primero estoy viendo, el relleno, el trazo, pero como está seleccionado, yo puedo aquí, cambiar de color, puedo cambiar de color, y mira como va cambiando de color, pero, aquí hay algo interesante, por favor, voy a borrar, voy a borrar, esta apariencia, para empezar desde cero, así que voy a ver aquí, a más opciones, y voy a poner, borrar apariencia, al borrar la apariencia, nos va a regresar otra vez, a la estructura normal, mira que aquí, no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada, y aquí tenemos, el orden de las apariencias, está en un trazo, en un relleno, y también, en un efecto, de hecho, tengo muchos videos, acerca de las, de las apariencias, en mi canal de YouTube, te recomiendo todos, la verdad es que, este panel, es insaciable, así que, la primera apariencia, que vamos a crear, va a ser el relleno, con un clic, listo, y aquí, vamos a cambiar de color, vamos a poner cualquier color, me vas a decir, Henry, cuál es la diferencia, entre la apariencia, el color que estamos poniendo acá, esto que está acá, es igual acá, es exactamente igual, los colores son iguales, sino que, aquí, me permite, reutilizar los efectos, cuando tengo las apariencias, ahora, vamos a hacer esto, vamos a cambiar el trazo, y le vamos a poner, por ejemplo, este color que está acá, acá arriba, voy a presionar shift, y aquí, clic, para crearlo a 10 puntos, y vas a tener esa cosa, espantosa, recordemos que, las apariencias, se leen de arriba hacia abajo, es decir, primero estoy leyendo el trazo, y luego el relleno, entonces, con clic y arrastrar, voy a cambiar de posición, del trazo, desde aquí, hacia acá abajo, mira como se resalta, en color azul, eso significa, que estoy cambiando, el orden de las apariencias, y lo suelto, ahora tienes una apariencia, diferente, hay algo espectacular, que me gusta, a mí me gusta, trabajar bastante, la tipografía creativa, en ilustrador, bueno, de hecho, tengo un libro, dedicado a tipografía creativa, con ilustradores, un libro, realmente, bastante completo, que por cierto, está dentro de mí, lo puedes comprar, sin ningún problema, 20 dólares, o de manera directa, conmigo, por favor, ponte en contacto, con esto, y ahora, lo que me encanta, es, este, este, este trazo, es, es muy, es muy aburrido, visualmente, si eres nuevo, en ilustrador, te voy a decir, wow, qué chévere que está, pero yo ya lo vengo viendo, ya más de 20 años, y a mí ya me tiene aburrido, sin embargo, desde la versión CS5, en la parte superior, tú puedes cambiar, por diferentes, trazos, que están aquí, y al cambiarlos, Jesucristo, Jesucristo, también puedes crear, los propios tuyos, ahí en mi canal de YouTube, tengo muchos ejercicios, acerca de las apariencias, y cómo puedes crear, tus propios trazos, te voy a dejar, con esa pica ahí, no, pero para que veas, ay Jesús, no solamente trazos, también puedes crear, sobre los trazos, puedes crear degradados, degradados, que ya vienen previamente, establecidos, dentro de ilustrador, claro que aquí, este degradado, está terrible, pero había que trabajarlo, con más tranquilidad, pero lo vamos a dejar ahí, también tienes pinceles, si, en la parte derecha, tienes pinceles, con un clic, puedes cambiar de pincel, también sobre pinceles, tengo algunos videos, en mi canal de YouTube, que yo te recomiendo verlos, así que para utilizar, pero lo más importante, es esto, y quiero que te lo grabes, por favor, utiliza un panel de apariencia, si, esto es un consejo, ya de profesional, yo suelo decir, en este canal, y cuando me invitan a las charlas, hay flujos de trabajo, que nos recomienda Adobe, y hay otros flujos de trabajo, que yo te los recomiendo, porque ya tengo mucha experiencia, en esto, enseñando, diseñando, y haciendo un poco de cosas, entonces, yo te recomiendo, el panel de apariencias, y en el panel de apariencias, siempre trata de ver los trazos, y prueba con trazos, prueba con trazos, cambia de colores, cambia de formas, pon degradados, y vas a ver, que los resultados, son increíbles, tipos de letra, por el momento, por el momento, te recomiendo manuscritos, para que veas, unos efectos espectaculares, y con esto, acabamos, ya el efecto, se acabó, no hay necesidad, de, por Dios, de darle más efectos, dejémoslo ahí, vamos a hacer de cuenta, que va a ir, en una gorra, no sé, vamos a poner aquí, rosario, no, vamos a poner aquí, rosario, eso es lo bueno, eso es lo bueno, estos efectos, wow, que los puedes conservar, y les puedes cambiar, el tipo de letra, ya, se acabó el asunto, lo voy a copiar, control C, o por aquí, para que lo veas bien, copiar, y me voy a ir aquí, a Photoshop, y aquí tenemos, en Photoshop, un archivo nuevo, que lo vamos a crear, ok, el tipo de documento, va a ser, papel internacional, que vendría a ser, un A4, no importa la orientación, vamos a dejar, todas las características, que están aquí, por el momento, luego en la clase número 2, voy a explicar, con más tranquilidad, esto que está acá, y voy a pegar, ok, para pegar esta opción, perdón, voy a poner cancelar, como mi diseño, está horizontal, y la mesa de trabajo, está vertical, bueno, lo vamos a cambiar, me voy a imagen, rotación de imagen, y vamos a poner, a 90 grados, no pasa nada, si es a favor, en contra de las manijas, del reloj, y ahora voy a poner, control B, para pegar un objeto, desde ilustrador, a Photoshop, existen cuatro formas, deja por favor, la primera forma, la que viene por defecto, ok, que vendría a ser, objetos inteligentes, en algunos casos, te va a pedir, estas que están acá, pero, por defecto, viene ya, puesta esta opción, que dice, añadir a la librería, del creative cloud, si tienes una buena conexión, al internet, se va a añadir, de una manera rápida, pero si tienes una conexión, un poco lenta, al internet, te va a dar problemas, y probablemente, se te cuelgue Photoshop, así que yo, mi consejo es, pumba, quitemos esto, dejémoslo, con un objeto inteligente, y demos clic en ok, y tenemos ahí, totalmente ya, listo nuestro arte, ¿no? Lo voy a agrandar un poquitito, shift, clic y arrastrar, shift, clic y arrastrar, para agrandarlo, y ya está, perfecto, entonces, creamos desde cero, utilizando el panel apariencia, utilizando un tipo de letra, bastante manuscrito, y hacemos un efecto creativo, y ya está, nuestro primer, arte listo, para ser impreso, pero hay algo muy importante, que, vale la pena, verlo en la siguiente pantalla, y aquí vamos a trabajar, con un poco de teoría, de teoría de color, ok, cuando entremos también a Photoshop, vamos a trabajar también, teoría de color, esto es muy importante, por favor, que el color negro, bueno, estos objetos están agrupados, objeto, voy a poner desagrupar, como tienen que trabajarse, los colores, para sublimación, y esto si es, ciencia pura, ok, ciencia pura, entonces, seleccionamos el color negro, por ejemplo, que te voy a explicar en este momento, te vas al panel color, que está en la parte derecha, si no lo encuentras, te vas a ventana, y vas a buscar el panel color, o su atajo de teclado F6, voy a hacer un zoom, para explicártelo muy bien, te vas acá, y damos clic, en mostrar opciones, obviamente, debe estar en CMYK, porque debes trabajar en CMYK, todos tus documentos, desde ilustrador, y vamos a poner, mostrar opciones, entonces, aquí tenemos, la composición, cian, magenta, amarillo, y negro, el negro está al 100%, sin embargo, nos hemos dado cuenta, que a la hora de imprimir, yo te aconsejo, todos los colores, negros, que vayan desde ilustrador, ponlos todos al 100%, para que te dé un negro puro, un color puro, del negro, totalmente negro, nosotros, hemos trabajado, esta parte, solamente, el negro al 100%, y no sale tan puro, no sale tan, tan fuerte el color, pero al cambiarle, a esta combinación, nos dio unos resultados, súper buenos, con respecto al color, así que por favor, todos los colores negros, mándalos, sí, mándalos, mándalos por favor, al 100%, y lo demás, en cambio, lo vamos a dejar, tal y como viene la configuración, bueno, en este caso, yo puse el ejemplo, cian, magenta y amarillo, o sea, amarillo al 100%, magenta al 100%, y cian al 100%, pero vamos a tener, cuestiones de diseño, un poco más complejas, como en la siguiente pantalla, que va a requerir, otro trato especial, ahora, voy a regresar aquí, al, al, a este ejemplo, qué tal si yo, hubiese elegido, en el color de trazo, por aquí está la apariencia, qué tal si hubiera elegido, en el color de trazo, no este color, sino, este color, que está aquí, ok, pero tengo que irme, de manera directa, al panel color, para poner, todo, al 100%, todo, sí, consejo sano, eso deberías hacer, avancemos dos pantallas más, y estamos ya por terminar, la primera clase, del día de hoy, que por cierto, es bastante rápida, pero es muy cargada, de información, tiene mucha información, y es con respecto, a, un diseño creado, yo te dije, que hay dos, en ilustrador, hay dos formas, para trabajar, para sublimados, la primera, haciéndolo tú, y la otra, haciéndolo desde cero, que básicamente, perdón, este, a trabajar desde un diseño creado, que básicamente, esto es lo que tú vas a trabajar, en un 98% en ilustrador, es decir, te envían un logotipo, de una empresa, y vas a tener que hacer, unos jarros, o unas gorras, ok, unos almadones, perfecto, no pasa nada, lo único que hacemos, es abrir el documento, tienen que enviarlo, en un archivo, EPS, o PDF, o Adobe Illustrator, ahora, si estás trabajando, en Corel Draw, te recomiendo, que lo exportes, como EPS, y al abrirlo, como EPS, dentro de ilustrador, lo puedes manipular, como es lo que vamos a hacer, en este momento, ahora, si pueden enviarlo, con la extensión, punto Adobe Illustrator, punto AI, sería lo mejor, entonces, que es lo que vas a hacer, pues simplemente, copiamos, pegamos, adaptamos, en el diseño, que está aquí, podemos agrandar, podemos achicar, recuerda, que si es un logotipo, no vas a topar los colores, los vas a dejar ahí, tranquilamente, lo único que vamos a tener que hacer, es dar el tamaño, del documento, ubicar, el logotipo, o, la ilustración vectorial, ok, mandarle una prueba al cliente, para que vea, como va a quedar, listo, y el resto, pues simplemente, es copiar, nos vamos aquí, a Photoshop, voy a ocultar esta capa, y la vamos a pegar, como un objeto inteligente, toda la vida, va a ser, como un objeto inteligente, cuál es el siguiente paso, una vez que está listo, que está adentro, te aprueban el cliente, y en el mockup, y en la siguiente clase, vamos a trabajar con mockups, para que veas, con más detenimiento, como es este flujo de trabajo, ilustrador Photoshop, y luego lo mandamos a imprimir, desde Photoshop, se manda a imprimir de Photoshop, y esa opción, te lo voy a explicar, Dios me ante, en la siguiente clase, cuáles son los trucos, para empezar a trabajar, desde ilustrador, y cómo empezar a imprimir, desde, desde ilustrador, mejor dicho, desde Photoshop, eso es lo que quise decir, desde ilustrador, la verdad es que, por el modo de color, y por el perfil de color, que se tiene, los colores salen opacos, y lo que tendríamos que hacer, es imprimir, desde Photoshop, y esa es la recomendación, imprimir desde Photoshop, como es un tema, un poco largo, la parte de impresión, te lo voy a explicar, en la siguiente clase, pero bueno, déjame decirte, que desde el sublimado, en ilustrador, no tiene, no tiene un flujo de trabajo, muy extenso, muy profesional, como si lo tiene Photoshop, si lo tiene Photoshop, entonces, que es lo que te recomiendo, pues, ver esta clase número uno, ves que no es nada complicado, tampoco es que hay gran ciencia, en la parte de lo que es sublimación, lo que si tenemos ciencia, es en, y esos truquitos, que se van aprendiendo, sobre la marcha, es trabajar los colores puros, en este caso, pues hablamos del color negro, entonces, que es lo que vamos a hacer, pues mediante la próxima clase, trabajar en Photoshop, entonces, este es otro ejemplo, que tenemos acá, mira, voy a copiarlo, voy a copiarlo, este es un diseño bajado, de Freepeek, por si acaso, hay que dar la autoría, de donde se descargó, este documento, ya sabes, lo puedes agrandar, lo puedes achicar, lo puedes rotar, lo puedes duplicar, etcétera, 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 no, pero bueno, vamos a dar de cuenta, que lo vamos a poner, sobre un cojín, y obviamente, el tamaño del cojín, es de 45 por 45 centímetros, de ese tamaño, deberíamos trabajar, nuestra mesa de trabajo, mira, yo voy a hacer lo siguiente, ya, voy a crear una nueva mesa de trabajo, voy a poner Shift O, voy a dar un clic aquí, para sacar la última, la última mesa de trabajo, voy a crear una nueva mesa de trabajo, que la vamos a dar un clic acá, voy a separar un poco esto, porque voy a hacer una mesa de trabajo, bastante grande, aquí, damos un clic, aquí, en el ancho y el alto, vamos a poner 450 milímetros, que ese es el tamaño de nuestro cojín, vamos a dar clic en OK, voy a poner un poquitito por acá, más o menos, estoy presionando la barra espaciadora, y ahora, puedo presionar la tecla de escapar, para llegar a este menú, la flechita negra, lo voy a mover por acá, lo voy a agrandar, Shift, clic y arrastrar, Shift, clic y arrastrar, perfecto, y lo tenemos ahí, digamos que va a salir de ese tamaño, siempre, en la parte superior, vamos a alinear este objeto con un clic, y con otro clic, prácticamente, nuestro diseño está listo, entonces, si está de 45 por 45 centímetros, en ilustrador, en Photoshop, debería tener exactamente, el mismo tamaño, 45 por 45, y lo mandamos a imprimir, así que, vamos a copiar, Control C, lo vamos a Photoshop, ponemos Control N, nos va a salir, esta ventanita, que está acá, bastante chévere, y en la parte derecha, pues vamos a tener que darle, los tamaños que te había indicado, hace un rato, vamos a elegir, centímetros, vamos a poner 45, por 45, la resolución, siempre por favor, vamos a trabajar, a 300 DPI, si eres nuevo en Photoshop, y no entiendes los DPI, no te preocupes, la siguiente clase, la clase número 2, te voy a explicar, con más detenimiento, acerca de los pixeles, el modo de color, y aquí es algo muy importante, por favor, que debes grabártelo, nosotros normalmente, estamos acostumbrados, a trabajar en CMYK, que vendría a ser, cia, magenta, amarilla y negro, para impresión, pero en algunos casos, y eso quiero que te nutras muy bien, nosotros estamos imprimiendo en RGB, ¿por qué en RGB? porque los colores, se ven, son más reales, son más vivos, son más fuertes, entonces, pero si lo dejamos en CMYK, se van a opacar, ¿por qué? porque es sublimado, recuerda que el sublimado, va a salir una hojita, de impresión, y luego se va a transportar, sobre una superficie, ese proceso de transportado, a una superficie, es donde se, donde se caen, y donde se opacan los colores, entonces, ¿qué te recomiendo? dos cosas muy importantes, primero, si te vas a poner un negocio de sublimado, si te vas a poner, que te asesore muy bien, con respecto a la impresora, de aquí no vamos a hablar, sobre periféricos, sobre planchas, sobre sustratos, sobre tintas, de eso no vamos a hablar aquí, vamos a hablar, sobre el flujo de trabajo, desde Adobe, hacia, tu negocio, o, tu emprendimiento, dentro de tus jefes, en la parte, de Adobe, la vamos a explicar, súper bien, entonces, la parte del RGB, yo te aconsejo muy bien, te asesores, en qué tipo de impresora, lo vas a hacer, y cuál es, el modo de color, más aceptable, para esa impresora, a eso sí, yo te lo voy a poner, aconsejo totalmente, entonces, nosotros estamos imprimiendo, donde un proveedor, en RGB, ok, y estamos trabajando, dejando todas estas configuraciones, que vienen por defecto, simplemente damos clic en crear, ponemos control B, dejamos como objeto inteligente, y damos clic en ok, si vemos que está bien ese tamaño, aceptamos con un enter, o ponemos control T, o lo podemos achicar un poco más, o lo podemos agrandar, ya depende mucho, de la experiencia, que tengas haciendo, este tipo de trabajos, que te aconsejo, no lo hagas tan grande, déjalo más o menos, unos cuatro centímetros, de lado, para que se vea bien, porque recuerda, que el cojín, a la hora de imprimirlo, siempre se va a pandear, es más, voy a hacer algo creativo, en este momento, te voy a enseñar, un almohado, ya sabes, aquí, siempre estamos haciendo algo loco, algo creativo, y es esto que está acá, mira, tenemos un, tenemos un Goku listo, mira, es lo que te hablaba, no, nos salió un poco grande, está comido un poco la cabecita, a ver, que importa, ya mañana, el dueño de este trabajo, se va a poner muy feliz, y ahora, y tenemos la parte de acá abajo, si ves, dejamos, lo hicimos dos maras grandes, que se pueda, para que se vea impactante, 45 por 45 centímetros, y mira como quedó, espectacular, este es, el cojín número uno, te voy a enseñar, el cojín número dos, y es este que está acá, ok, este es un regalo igual, está hecho todo en ilustrador, todo absolutamente todo en ilustrador, y está puesto solamente el color cian, perdón, el color negro, y no salió tan puro, así que tuvimos que cambiar, por todo al 100%, es lo que te estoy diciendo, y ahora nos quedó súper bien, si ves, ok, entonces, conclusión, esto es muy importante, lo que te estamos enseñando aquí, es experiencia pura, y es la forma como te enseña Adobe, y como vas a entregar, tus productos, como lo vas a hacer muy bien, ahora, el siguiente paso, es, aconsejarte, y, que busques a alguien, que tenga un poco más de experiencia, en la parte ya de sublimación, donde las manos queman, literal, donde las manos queman, y te puedas usar de una mejor manera, ciertas cosas, que ya son propias del trabajo de sublimación, no de la parte Adobe, porque aquí es donde te lo vamos a explicar todo, voy a leer tus comentarios, y con esto vamos a terminar, la clase del día de hoy, y la última de este año, ok, felicidades, dice, mejor, jajaja, Federico Ruiz, buenas noches, gente, hola profe, saludos desde Argentina, gracias Federico, Rodríguez, mi puchis, un lindo año para todos, 2021, sede proyectos y sueños cumplidos, Aníbal Martínez, hola, buenas noches, Jonathan, gracias, Rodríguez, felices fiestas, Toritas Scrapping, que genial, Jonathan, dice, arroba Henry Pineda, cálmate, ya te estás poniendo con la voz de, de Shrek, jajajaja, vamos a ver, leer más arriba, Doritas Scrapping, hola profe, recién llegó, saludos, mínimo tres puntos de trazado, y, y así nos empasta, no es serigrafía, para serigrafía, si vamos a tener, para serigrafía, lo que es el trazo, voy a ponerlo acá en ilustrador, ya, lo que serigrafía el trazo, si es un poquitito más complicado, la verdad, si es más complicado, porque depende mucho de la malla, depende mucho de la tinta, depende mucho de la, de la tela, donde, o de la superficie, donde lo vayas a poner, aquí realmente no importa, eso es lo bueno del sublimado, que aquí no importa, William, que chévere William, buenas noches con todos, muy buenas noches, desde Lima, que chévere, a los tiempos William, saludos fraternales, dice, si lo uso mucho acá en Argentina, sos un guerrero del vector, nos dice Jonathan, chiquito y amarillo, sos como un minion, José Manuel, hola Jiménez, saludos desde Barcelona, eso ya nos saludó hace un rato, que chévere José Manuel, bueno, es lo que tenemos que enseñarte, entonces el día de hoy, como te digo, el flujo de trabajo, dentro de, dentro de lo que es ilustrador, no es nada complejo, sino que es más bien, bastante interesante, entonces, ¿qué te aconsejo? Seguime en las redes sociales, como en YouTube, te invito a suscribirte a mi canal, mi nombre es Henry Pineda, más conocido como el profe Henry, ya sabes, en Facebook, en Facebook, me vas a encontrar como el profe Henry Pineda, y en Instagram, como Henry Pineda, y lo que tienes aquí, son todas mis insignias de Adobe, también, cómo se mantiene este canal, con tus aportes, con tus donaciones, dándoles me gusta, me like, compartiendo, me like, dando un like, mejor dicho, me like, perdón, que locuras, que estupideces estoy hablando, y también, por el medio del chat en vivo, tú puedes donarnos, con tus, con tu aporte económico, también, este canal va a ser, mucho más grande, vamos a leer entonces, otros comentarios más, clase gratis, desde Ibarra, que chévere, saludos cordiales, estimado maestro Henry Pineda, gracias por compartir, esa valiosa información, abrazos virtuales, desde la ciudad blanca de Ibarra, hola llegué tarde, nos dice Cali de Estudio, no llegaste, a la hora que tienes que llegar, y estás aquí, en tu casa, Aníbal, saludos desde Venezuela, hoy que chévere, porfa haga un resumen, de lo que le realizó, ya lo voy a hacer en este momento, Rosario nos dice, gracias profesor, me encantó mucho, ya estoy ansiosa, para la siguiente clase, espérala muy pronto, por favor, entre el 2 y el 3 de enero, más o menos, sí, Duographics, saludos desde Guayaquil, la hermosa ciudad, la perla del pacífico, dice, nadie le gana explicando, no, muchas gracias, hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta, ok, bueno, no te olvides por favor, de compartir esta información, estaremos con estas 3 o 4 clases, de lo que es la parte del sublimado, la parte número 2, viene lo que es impresión, vamos a hacer corrección de color básico, te va a gustar esa siguiente clase, dice, Alba San, que chévere, nos dice, gracias profe, que tenga un buen año, voy a pasar, dice, a pesar de la pandemia, fue un año muy productivo, en cuestión de capacitación virtual, sí, yo también digo lo mismo, son unos monstruos, unos genios todos ustedes, les mando un abrazo virtual, desde la mitad del mundo, sí, ya saben, Polo Norte, Polo Sur, y aquí los abrazamos, en la mitad del mundo, ha sido un gusto tenerlos, gracias por este año, que nos ha acompañado, estamos saliendo en vivo, desde el mes de abril, de este año, y el día de hoy, los cerramos, con bombos y platillos, a todos ustedes, muchísimas gracias, por estar en este canal, se despide muy atentamente, el profe Henry Pineda, que tenga un feliz año, y los esperamos, el año que viene, con todo el corazón, del mundo, chao, chao, cuídense mucho, chao, chao, por cierto, salimos esta transmisión, con micrófono, ya era hora, profe, ya era hora, ya era hora,